Nosotros lanzamos el programa Felipe Varela el 20 de octubre del año pasado y esto forma parte de la migración del sistema SAR-Alzaje, forma parte de ese proceso que lo podemos concretar ahora con la entrega de 300 computadoras a las escuelas de la provincia de Catamarca, tanto nivel inicial, primario, secundario y superior. Estamos cumpliendo con la segunda etapa, que es trasladar la administración un poco a la parte de las escuelas. Entonces por eso entregamos estas computadoras, para que sean los mismos directores o el mismo equipo de conducción el encargado de cargar las novedades que hoy están llegando vía papel, por así decirlo, directamente para que nos impacten en el sistema a través de la web. Y bueno, hoy cumplimos con la entrega de la herramienta que es lo más importante para que ellos tengan para poder cargar esta información. Las capacitaciones van a comenzar seguramente, la idea nuestra es que comiencen en este mes, pero como ves el cierre del ciclo lectivo, los directores tienen muchas obligaciones, los docentes con el tema de las notas, los directores con los conceptos, vamos a ver si lo podemos organizar de manera que vamos llamando pequeños grupos para que capacite la dirección de informática a cargo del profesor Ulises Herrera. Y ya poder comenzar una vez capacitados los directores con el ciclo lectivo nuevo en el año 2016 para que puedan cargar todo a través de la web. Esa es la idea.